bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ser por demoníaco a todos ustedes, bendiciones ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos? ¿7 mil? ¿No entendí? ¿15 mil? ¿Cuántos demonios? ¿Qué? Lo puedo sustentar ante todos los desjugados que es la verdad ¿Qué? 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 siguen los hijos, con el líder de esta mujer, recojan todo y se marquen ahí totalmente en el nombre de Jesucristo, tú te quedas por lo pronto ahí dimos en el Levetán, desocupen esta mujer para siempre, en el nombre de Jesucristo, desocupenla, totalmente, en el nombre de Jesucristo, aquí de hecho el caso de esta mujer, esta mujer es libre, desocupenla, el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, Levetán, me obedecieron, están trabajando, están arreglando, ok, acá van a arreglar todo, arreglar todo a esta hija de Dios, cuando terminen arreglar todo, no avisan enseguida el nombre de Jesucristo, de ella y también sus hijas, hijos, todo, todos. totalmente, todo en su lugar, totalmente, todo en su lugar, totalmente, todo en su lugar, Adam. Los demonios que acabaron, se van yendo inmediatamente a esta mujer, y a sus hijos, y al verde Jesucristo, inmediatamente totalmente totalmente de raíz todos falta mucho totalmente totalmente en el número de Jesucristo actualmente ya se fueron lo pueden sustentar al letrón de Jehová yo quise la verdad lealtán ok que horror el número de Jesucristo que diga la verdad que se vayan todos de esta mujer y de sus hijas, hijos familiares en el nombre de Jesucristo mi señor totalmente gracias 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 totalmente gracias gracias Totalmente, el número 2, todo el treino de diluvia tan sale de ahí. Listo. Listo. Ya acabaron el detalle, ya acabaron. Ya, ya vieron. Ya se fueron. Lo puedes sustentar al detrás de jugador que hice la verdad. ¿Cómo? Ok. 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 todos se fueron ya, realmente eres un demonio de alto rango, porque conoces la palabra de Dios, sabes lo que es autoridad, de hecho, está así que es el rango porque sabes la autoridad. Bendiciones a todos ustedes, usted acabo de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones, así que usted puede ir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si ustedes se informan de información, recuerden, criptolibera.org para que usted también sea, usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones, chao.